Los tres allanamientos, uno fue en la localidad de Comodropí, una causa por amenazas calificadas, de fecha 10 del 12, donde había denunciado a la señora Araceli Soledad Rivero, había denunciado al señor Aguilera, que en circunstancia que esta señora iba caminando por la vía pública en la localidad de Comodropí, le había amenazado con un arma de fuego. Es así que hoy, en el día de la fecha, se llegó hasta el domicilio de este señor, imputado, en la calle Igoyen y Aguirre, del localidad de Comodropí. Si bien el allanamiento arrojó resultado negativo, se lo trasladó al destacamento de esta persona en calidad de demorado y se lo notificó de la formación causa por delito de amenazas calificadas. ¿Negativo significa que no se encontró el arma? No se encontró el arma con la cual había utilizado para amenazar a esta señora. En otro allanamiento de una causa por un hurto de una cámara digital, en el día de la fecha se hizo un allanamiento en el domicilio de la calle Buenos Aires, casa 52 del barrio Complejo, donde se encuentra como imputado de esta causa el señor Esteban Nicolás Dunel, de 29 años de edad, en cual tiene ya antecedentes penales en esta seccional policial. A raíz de participar en una reunión familiar, esta persona fue denunciada como quien sustrajera la cámara digital. Si bien en este caso tampoco se pudo secuestrar la cámara digital, esta persona quedó imputada del delito de hurto y tendrá que rendir los pormenores a la justicia porque hay varios testimonios donde indicaban que esta persona la tenía en su poder. ¿Detenido no quedó? No quedó detenido, sino quedó imputado. Y como el tercer allanamiento, en este momento se estaba tratando de lograr una detención en el domicilio de la calle del Campo, entre Santa Fe y Río Negro. Una causa que se venía investigando con personal del servicio de calle de esta seccional donde una señora, Carla Jiménez, domiciliana en este medio, denunció que en una obra en construcción, la calle Ushuaia y Juncal, una persona le había sustraído herramientas, varias. Se hace la investigación y se dio intervención al juzgado de garantía donde hoy se hizo este allanamiento en el domicilio de la persona sindicada como autor de este delito. Estaba hablando de Ezequiel Maximiliano Rosales, de 31 años de edad, que ya tiene antecedentes penales. Y en el domicilio se secuestró la totalidad de la herramienta sustraída a esta ciudadana. Y bueno, estamos esperando que el juzgado de garantía lo excuse directamente la orden de detención para lograr que se logre la detención al día de la fecha, ya que se encuentra responsable directo y con todos los materiales que tenemos secuestrados en la dependencia. ¡Gracias!